Música NJ World 2 Míralo, aquí está Ike Míralo que majo A ver Flechas Viene, viene, viene Corre, corre, corre Corre, 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 que me pillan Ay, ay, ay Mierda, mierda, mierda Ah Ah Ah, la mierda A la mierda Por lo menos no han cogido mis cosas ¿Dónde estás? Aquí, aquí estás tú Este, yo soy este ¿Qué salta? Pero cuando empieza la partida Bajamos ¿Qué dices que hay que coger? Dale al arco, coge Coge alguna cosa Ah, saltamontes ¿Saltamontes? Yo me espero en el saltamontes Vamos a probar con el saltamontes Kit para usuario bit Ese no se puede ¿Qué tú? Esto seguro que son para usuarios bit A ver, este también Aquí tienen ventaja Los bit Y nos machacan a los demás Lo que tenemos que hacer es comprar el juego Y irnos a los servidores oficiales Y ya está Porque así ¿Qué servidores oficiales? A ver, guerrero Venga, el guerrero Coge los pantalones Yo cogí en el fuego A ver ¿Cuál cogiste? ¿Eh? Pónmelo En este Ah, vale Eso puede Y ya lo he cogido En el kit de pelea Básico ¿Dónde estás? Volando Ya te he perdido Volando, volando Este ¡Eh! Siete Seis Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Ya ¿Dónde estamos? Aquí Yo soy este Este ¿Estás en el árbol? No, abajo ¿Estás abajo? Mira, yo soy este Coge Vamos Ya me están cogiendo cosas Vamos A ver, a ver, ¿dónde? Bajo ¿Para dónde? ¿Para dónde? Baja Pero no te veo No, aquí Coleín Ah, vale ¿Dónde había desaparecido? Aquí Ya, ya te veo Corre Corre que te sigo Para donde sea Tira Venga Corre Por aquí ¡Ay! Me he caído Me cago en tu suegra Coño, un cofre No hay nada Que me he caído aquí en un Hostia, que no puedo salir Hay uno aquí metido ¡Ay! Ahí, 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 ahí Dale a ese Ya Corre Corre, corre Cogí yo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dale, dale a ese Dale A tu vida cómo va No nos han tocado todavía Tira para acá ¡Uh! ¡Dame qué! ¡Uh! Si yo tengo amarilla Cuidado ¡Ey! ¡Ey! Cuidado que te estaban dando por Ahí está, ahí está ¡Hala! Dale, dale a ese Toma ¡Ay, ay, ay! Que me quemo, que me quemo Comida, comida, comida No tengo pociones o algo Una manzana ¡Ole! ¡Mira! ¿Qué tengo de fuego? Vale, vale, a ver A ver, es que estoy muy nervioso Que me cure, que me cure Me voy a meter pa' aquí Necesito unos pantalones Cuidado, ven para acá Ah, no, no No hay nadie No, vale ¡Uf! Madre mía Se puede romper ¡Cuidado que viene uno, eh! ¡Que se puede romper, tío! Sí ¿Y cuál, el suelo? ¡No, esto! ¿Qué es eso? Unas escaleras es... Lo he... Lo he rompido yo Es que tengo el kit De trabajar Que tienes el kit de trabajar Sí Cuidado, allí hay uno Vamos a por él ¿Se hace el fuego? Sí Vamos ¡Vamos! ¡Ostras! Hay muchos Venga, aliarla Aliarla con todo Dale, ahí sí ¡Uuuh! ¡Uupe! Uno murió ¿Dónde estás tú? ¡Voy! ¡Aquí! A por aquel ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me ha pegado! ¡Ey! ¡Pero! ¡Ey! ¡Que me he muerto! Coño, y yo también Que nos ha matado a todos el tío Acojonante Esto es alucinante A ver Vamos a ver Si sigue matando Víralo Víralo ¿Lo ves? A ver El caja este Voy a seguirlo Claro Tiene algo Se ha echado una poción de algo Y yo creo que es por eso Lo ciego, lo ciego Y yo también Yo creo que va a ganar esto Yo creo que estoy viendo que va a ganar Sí, yo también ¡Jale! ¡Le empujo! ¡Le empujo! ¡Para abajo! ¡Jale! ¿Qué tiro? ¿Una Ender? Sí Ahora ya no puede salir de aquí ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va de aquí! ¡Jale! Tiro para abajo Tiro para abajo ¿Por dónde tiro? ¡Aquí! ¡Donde estás tú! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me cae! ¡Hala! ¿Hala de qué? ¿Hala de qué? ¡Cala! ¡Adiós! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Gané yo! ¡Qué bien! Bueno, 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 bueno Bueno, que... ¿Qué coges? ¡Uy! ¡Bua! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Me pe... ¡Me mató! ¡Por qué no me... ¡Alante! ¡Sí te maté yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Estoy mirando como mato! ¡Uuuh! ¡Aquí! ¡Cabremos que... ¡Uuuh! ¡Panita! ¡Mía! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aquí! ¡Aquí que lo parió! ¡Hostia, que me pega! ¡Corre! ¡Hola, cara guapa! ¿Me deja usted pasar? ¡Uuuh! ¡Qué guapo eres, macho! ¡Te voy a grabar! ¡Quieto! ¡Me cago en la leche! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo, míralo! ¡Avistamiento, dios! ¡Uuuh! ¡Un ahí va! ¡Dios! ¡Uuuh! 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 ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No!